El legajo 1257-2021 y encontrándose todas las partes presentes, de manera presencial los señores querellantes y el señor fiscal del caso, y a través de la plataforma EFOLICOM, los doctores Vicenti y Bustamante, y también los imputados Grasso y Simansky, voy a dar lectura en el marco del artículo 188 del Código Procesal Penal. Y habiendo procedido conforme los artículos 173, 188 siguientes y concordantes, y habiendo analizado y ponderado de manera integral las pruebas producidas en el juicio conforme las reglas de la sana crítica, como así también las alegaciones efectuadas por las partes, he resuelto absolver a los acusados Carlos Víctor Grasso y Oscar Alberto Simansky por el delito de omisión de los deberes del oficio, por el cual fueran traídos a juicio, por entender que la acusación no acreditó, más allá de toda duda razonable, su teoría del caso y la participación responsable de los imputados en las circunstancias expuestas en la acusación. Los fundamentos van a ser dados conforme las disposiciones del Código Ritual y acordadas en el marco del artículo 43, inciso J de la Ley Orgánica del Poder Judicial. Ese es mi veredicto y están todos debidamente notificados. Pueden retirarse la audiencia finalizada, que tengan buenos días.